Gracias Dios por esos milagros, gracias a todo el público por acompañarnos Voy a tratar de mandar saludos para todos, nada más aguante el verdadito Prohibido que yo grite, pero vamos a hacer hasta lo imposible Porque ustedes se diviertan, gracias La banda sin nombre, que burreros, oso, barrio, la chipimanía presente Para el bandera, para Mario, para Buda de la maldita libertad que nos acompañan Para la MC, los chicos fantásticos, Cochón, Totola, Chamaco, Charme, Pequeño, Brian Chiquito, Robert, Chilango, el famoso Chapulín y sus mil amores, Julián y toda la maldita Unidad 99, Barrio Bravo de Analco, pura banda pesada esta noche Crucindo, Grisel, Cibernéticos, Rigo, Fandama, Loco, Soñadores de Los Ángeles, California Dinastía, Burga, Frankie, para el maldito negro, mi compadre A lucha, chamacos, drogos de San Pedro, Chile, Limón y Papaya, la banda sin nombre Nadie los agandalla, el bicho, el negro, Darío Niñote, Patos, el sogro Como dice, el mal hecho, puro, pero puro, Fandama San Miguelito, estuvimos con ellos Para el Pachi, su señora Miriam, Ulises Peluchas de Guerra Para Tino y Sonia, para la jirafa Para saludar a las rodelas, mis aicalas Para saludar rápidamente a Gaby Y todas las pillones de Pexana, familia Candelario Para la banda, inseparables Inseparables, recordando su 25 aniversario Con el sonido, Fandama, Chimenday Uno, dos, Tronkin, Eman Kundis, la banda, la hermosa Pau, Ebe, Juni, Poncho Nombre, San Benito, Sacachimal Papu, la banda El Grillo y sus tres, García, Pelón Morri, María, la esposa Carito, Nalguita, su esposa Berta, Sabina Michelle, la gente de Honduras Que nos escucha, su famosa Mailover, hasta el norte de Carolina La gente de Chanatecumbia Tus aigados Para Pati y Chava Que nos acompañan Para saludar a la banda de San Martín Para saludar al que pudo Y hizo posible este evento Gracias a Dios Hoy no llovió Para Producciones Indie de Corazón Gracias por habernos invitado de este lado Para el Guandalaipas Y su esposa, la señora Rubí Llegó la organización Persegada a la plaga Odiada, Maldito, Piojo, Chaparro Su amor El Male, Quique Esther, Marta La Reina, Calamardo Jorge, Gran, Carnito Pepe Acapulco, Bien, Maya En Nueva York Hasta Nueva York Para saludar a Ignacia Furga Tres, Cerro, Frankie Yali Yamilé, Frankie Junio, Chaparro Romandilocos En Los Ángeles, California Para saludar a San Pablito Sena El Perico La Chira, el zurdo La hermosa Yarumi Y el famoso Moreno Quinquín El sello Pantama Para Chira Hermosa Chira Que nos acompaña Para el Moreno Para la Pequeña Y separable Chipimanea Siempre con Pantama La Habana Sin Nombre Y su esposa Alberta La Comana Regina Regina Para saludar A Choker Y César De Aquino La Habana Sin Nombre Aguárdenme Vamos a empezar A bailar esta noche Y esta noche Quiero dar la bienvenida Y al agradecimiento A todas las cámaras Son un chorro de cámaras Voy a tratar de anunciar A todos Si alguien me falta Díganme Álcenme la mano Y díganme el nombre Sonideros Latinos Que nos acompañan República Sonidera Para Mr. Bato TV Para la Reina Sonidera Brenda TV De este lado Si nos dicen Los nombres Dinastía Llegó a la Habana Más bandamera Habana Sin Nombre Negra Aguárdenme Nandito Dinastía Aguilar El Berry 66 Maldito Yepeto Paquito Chendango Pelula Una inseparable De pura Chipimanea Presente Vamos a bailar Que nos estamos Grabando en vivo Y a todo color Master Voice Gracias No quiero No puedo No debo olvidarte Dejaré el recuerdo Llegó mi compañera Y calla el bebé Morrachos De la beine Patos gordos El cuerpo El humas El porca El señor Mariano Hasta el sonido Amisario Toda la bala de San Mar La saca Pecha Mandamazo Con, 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 con Abandonados Blues Chucho El sonidito que me gusta Chiquilín Manchino Guedo Cuexalan Quintorros Papalona Las Calles Nadia Nadia Elísame Memo Isi Mana Sin Nombre Y Burneros, Oso Darío Chipimanía, Manadería de Sabor, Fede Mago Negro, Bornego su esposa Las Chelis, Pequeña Nicol Loma San Miguel, Puro Manasma, Toda la familia Madrid, Tomate, Congo, Xochitl, Camila, San Maracén, Campeche, los primos, Mudos chamacos locos de la U.S. Guanalayma chulos del alto, Máxima ponencia con guérmenes, Ocino de Luka, Llegó Quimpa Nuestro, Un inseparable, Me ha llegado el sonido a la sombra, Quimpa se acompaña, Publicidades Gasper, Amor Bandasma, Pepe, Gaby, Díaz, Familia Candelario, Fátima, Chapita que se quedaron en casa, La hermosa Selene, De todos los greñas, Lasится de clavillera, Panamazzo, Pan, 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 Altismos Llegó un taquilo, La guarda de la Roma, Panamazzo, Pan, 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 Altismos Churro y su amor, flores, inseparables, peluches de guerra, dudos de insinuos, oírenlo, el mamazo Chapulín y sus mil amores, Julián, Unirano 99, Barrio Bravo de Arnalco, Chumoncito, Mario, una de la maldita libertad, bailelo, chica cumbia en venas, chica sensación, traviesa, llané, solecito, caleña, Chavaco, el rojo de San Lucha en San Pedro, el Medes ocido, gongue, chico, vanilosa, miseriosos, de amosón niñas, sin amor y largo, se baila brincando y jalando, Fabiana y su amada, Estela, Cristina Rodolfo, Pequeños Reyes Santiago Activo Monquiquis Menos Momosa Michelle Habana de la Unión Anita Pequeña Gazzabi Amante del Sabor Fuera la única Chica Cumbiambera San Juanes y Rodelas Pachi y su señora Miriam Ulises Peluche Neguera Chupancito Aquelito de la Noche La Habana más Fandamela, Habana sin nombre Negra Darío Malhecho, Nenuco, Darío, Niñolo Zorra Zorrosito, Mati Patan, Virica, San Martín Candelo, Cheli, Chocorrol Váyase a bailar Y Huilga, Pendomino El Enano, Vigado y Chichomaco Los tambores Sonidarios latinos Seis al de regreso Dinastía, Burga, Dona, Yes Tuluca, Tres, Tres, Cero Tranqui, Edgar Itmorros Papalona, Calle Nadra Nace en Isabel Guanalai, Bachunos Del Alto Dona, La Habana de San Donomar Chauca Perros cimbrenos Mujeros guatemalas Morrines de Ángelito Locos del barrio Gore Choki Ando nomás chablas chéveses Chamagos infieles Chicos forever la arboleda Hermanos los sanos Allá en la Volkswagen Descarriados de sabor Inolvidables forever Caños de Becho por rol La hermosa Mari Lolis Daniela Anduán Armando Calito en bosques De Santanita Carpintería del sabor Cibernético Crucito Camisama La hermosa Carlita Bailonguera de Coraza Chicas Cumbiamera Producciones Gas Mercado Moreno Mi compadre David Carpintería del sabor Que baila en la jirafa No quiero dejarte Con inseparable Estrón, Gichimendé Unirón, Pato, Muñe de Miargo Vana San Perito, Sacachipalca Que bonito baila San Francisco Y Todas las bandas de la S funding de concesomatic de la S Vanas de Amombosa Todos los chicos fantásticos MC Colchón, Pequenio un Brian Dotola, Chamaco, Banderas, Charpes Perros chiquitos Robert Chilango Vanas sin nombres como burleros unw astronauta Oso Darío, Chipi Manía Bueno, aguántenos, aguántenos, Andito Dinastía Burka, 3-0, Rigo, Flores, Locos, Soñadores Santiago, Acatlán, USA, Vagos Locos, Izúcar de Vandamoros Frankie Yaliña, Milet, Violet, Frankie Junior, Chaparra, Romantilocos En Los Ángeles, California, El Chokis, El Güero, El Venero, Hasta el Cielo Toda la banda que se nos adelantó, un saludo hasta el cielo Llegaron los chamajos en la isla, el famoso Yurquecito Y su amor, la hermosa Ale, Chico Forever, Arboledas Ángel Uriel, Chiquilín, Negro, Animal, Coime, Chema, Jimal, Zapado, Caimán Pollo Gáser, Patronín, Vando Contigo Quiero saludar a la banda de Insurgentes, la banda de Zaragoza Para Belén, que también nos acompaña, para Sonia Saludo para Los Panchitos y el famoso Chobi Mani Jessy, Alex, Chivo, Javis Hoy y siempre contigo César Juárez Saludo afectuoso para la banda de Antaño La banda del Voladero Onde inseparable a Chimenele, Unidos, Estrón, Pato, Guirito Miki, Ponchito, que están contigo licenciados Vámonos para la organización de los famosos Nunca me verás en juicio Chico Shoker, Memo, Calabací, Chaborruco, Elvis, David, Cocinero de la Cumbia, La Habana Desde Lugan, Puebla, con el sonido que me gusta Pandama, gracias, apoyándonos hoy, mañana y siempre La pequeña Eve, saludando rápidamente a Les Mokini, su amor estrella Chindo, su amor, Camala, mis dos princesas Heidi, que nos acompañan en esta noche Gracias, como siempre Vamos a presentar un tema Recordando cuando estuvimos Allá en el Jorge Murat Para la banda andañera Para saludar a los andaneros Sonido Derby 2000 El Kika de Reyes, 12 de diciembre Vamos a estar en San Maldazán, Campeche Totalmente gratis Allá, celebrando a la Virgen de Guadalupe Licenciado Pásenlo rápidamente Para el Chaparro y su amor Vale, mata a la reina De la prisión Sorrillo y su amor La loca Los malditos Los malditos Piojos, tus ahigados Licenciado Llegaron los chamacos en la isla El famoso yurquercito Abuelo y su amor Piqui, Broce, Gallo, Nopalito Fecha, Capi, Richard Y a Rora en esta noche Te acompañamos César Juárez No nos tires al olvido En esta noche Saluda especial a todas las mujeres Para Belén Y mi ahijada Sonia Que nos acompaña Tino Y sus galanes Que vienen con ellas Palpanderita Mi ahijado en esta noche Para el Piñez Licenciado ¿Dónde anda mi? Ya, licenciado Lo hemos extrañado Los carros andan todos Sin ojalantear Pero el chamaco anda Baila y baila El mamazo Piñez Que llevó la banda Que estuvo estudiando De burreros Agua a la boquita Hasta tu cabina Bicho chivo Hay el cano oso Con el negro Coice Ella es otra Ella es otra Sotro Enan Darío Matapatos Guero de Nujo Siempre fantasma Ella es otra Ducha La Magocha Mi amor Rosy exiliados de sabor enano y su amor Kika Atengiris Selena Greyas de Claviguero toda la banda de la Sierra del Norte el señor Colombia su mochito Angelino a la noche chica cumiambera solecito canalla de xiloxico que sabor para las chidas chidas todos los gérmenes para que los youtubers lleven la música que hizo historia en Puebla, México pan, 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 pan pan, 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 pan Puebla Es el tema dedicado a todas las guapas, guapas, guapas Pero qué presumidas Dicen traemos con queso Los chicos boxers, cachito chicharno Estaba rubo Peter Joseph Y al lado de él le besaba la boquita Chukis, niños, luís y benéticos Toda la panadería del sabor Edema Gordani, bolilla de su amor Pau Conejo, reñé, ñoño Pana de San Miguel Todos les dan más cerveza y gracia El negro Pana sin nombre Mario, Mario Junior Chiquensita y guayis Muñeco El tremendo Malacopas Gatino mal hecho Buda de la maldita libertad Barrio loco, chobaco loco de la DIU6 Ranas con nejo Mi amor Pani siempre fantasma, gracia Ella en la playa El marihua es Deni Pequeña en Natalia Debesar La guana en rodelas Contempla La guana en rodelas La guana en rodelas Debesar Padrini estelares de sabor Contempla Carecitas chicas del momento La sana Timo Plus La guana en rodelas 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 Gruchito a Cristel, cibernético, Adana doble S, la chamaca de las zapatillas, mis hermanos de B, sonideros latinos, república sonidera, quien me falta, el gallo de B, Saúl Sátiros, de Coronado el Mugroso, y de su tibia en el sabor New York, brincando y gelando, sonido comisario, hasta el cielo, Marianito Hugo, rola, botiga y se me le saca en bello, negro Gabi, triple G, Gabo Gabita Producciones, Cine y Zona Azul, La Pequeña Eves, Pachi Churros, Jimmy Bondi, Chano, inseparables peluches de guerra. Quiero agradecer, agradecer a todos nuestros canales sonideros que nos acompañan en esta noche, gracias a Master Boy por prestarnos el equipo a su staff técnico, a todos los que hacen posible este evento, Producciones Indie, gracias para el famoso Chapulín, sus mil amores, Juliana Maldita, unidad noventa y nueve, Barrio Bravo de Analco, contigo César Juárez para Jack, los sandaleros, Kid Morro, Papalotla, para saludar a la jirapa que ya ahora sí está bailando y no está hostigando, ni con Mane, para Brenda Tepe, la reina sonidera que también anda en esta noche. Enamorados, se las dedicamos a ustedes, este tema es para seducir, para apachurrar, para enamorar, para amar, qué bonito es el amor, y hoy el amor llega con sonido panama, se llama Mane, acaríciame, bésame, abrázame, y vengan todos los demás, mandan besos, toda la familia Madrid, Tomate, conozco Chile, pequeña Camila, salよね,elfe, échele un mandasonco, pan, 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 pan. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Qué dicen? Vigo, es amor, Rosy, es mi Guilherme. Escúchame, óyeme. Gallín y su amor, la nena. Pequeño gallinita hacia el cielo Copete, Giovanni, San Miguel Chamaco, Loco, USA Gracie, Boy, Chica, Cumia, Embera Dania Tú eres mi amor Tú no lo van a sin nombre Darío, Osito, Malhecho Niño, Sogra, Nenuco, Matampano Negro, Guirijas Dime que eres Toda la vida contigo internacional Es perro neguera, Willy, Mari Yo te diré El Pequeño Ángel Uribe Su amor, Fernanda Chicas Forever Publicidades Gasper Y compadre, gracias por los buenos deseos Yo que hermemos esas de aquí Calabací, la banda, San Martín de Meluca La hermosa Xochitl Llegaron las hermanas Juárez La gente no se Oye a San Miguel Arcángel Los cuida La banda sin nombre Sogra, Manapano, Niño Darío, Osito Como dice el Malhecho Pero, pero puro La banda, la banda, San Martín de Meluca Toda la plaga odiana Dios, Dios, Dios Tomar, Gaby, Chica, Sensación Ay, Llega Aluche Chamacos, Drago, San Pedrito Casacas de Calderas Y Nacia Bur Descansa y relájate Échate un coyotito Ya viene el otro Siente que estás El otro beso, mi amor Logo, Gros El que año Huichu y sus pequeños Chiquichis El Lalo Hasta Minnesota Puguroso y deshundible En el sabor New York La banda del centro Brutos Osito, Pistolas Cucocachi El Botocas El Mamoso Chaculí Mil Amores Julián Maldito Bridal 99 San Amor Melly Pallazo Pequeña América Peliche de Guerra Poison Chomaco De la Brazuela Oquitos Cripan Neoneros Irmato Estrón Y Donde Inseparable Con Mucho, mucho amor Mi Pequeña Natalia Amarillo En él Esa es Juana Chica Rodela Chistosomanía Lunar 82 Sonido a la sombra Y toda su estafa Maldazar Gracias Carpintería del sabor El famoso chino Mi compadre Descansa Y relájate Relájate mi amor Siente que estás Esos gérmenes Rambosito El enano Pepe dos mil Regalen un bandamazo Locos Soñadores Los órganos California Dirección Burka Frankie Juan 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 Rubín Todos los chulos del año Para Gaby Villa de Depexal A mis Aicadas Desde hace Muchos años Somos la misma persona Aneletino Mi compadre Ya lo vimos bailar Isbis Morro Pamalota Pachi Miran Ulises De mi mano De Desde Lomas De San Miguel Y en la tele Perico China Surdo Yarum Moreno Quiquín Dinastía Rosa Chicos Fantásticos Colchón La delicia De las piñas Donde se toman Puras piñas Mica de Reyes Santa Catarina Sonido Dermin 2000 Me ha llegado Anelés Las Lores Chicas de Cristal Chamaga Sin Corazón Saúl Sánchez De Coronaco Mugroso Inesubible Del sabor Pepe Cari Toda la banda Pitos Locos Ay Dándonos Mascitos Fue momento De locura Fue Fue ingenia Solo Mía 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 Fue 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 Imagínate cómo será el chamaquito también hostigocillo, igual que el papá. Gracias, Frankie. Toda la dinastía burca. ¡Ay, Lelo! ¡Qué bonitas luces! Sonido de la sombra, gracias. Toda la banda, Sambañul. Chicos, por never, Arboledas. Ángel Uriel, Chiquirín, Animal, Coyme, Zapao, Caipa. Muy jugoso, Manolín, Pato. Sentar un tema nuevecito, calientito, traído desde el Ecuador. Desde el Ecuador, un tema viejito, corregido y aumentado a la manera de César Juárez. Se llama Amaneciendo, Bailando y Gozando. Se llama Amaneciendo en el Ecuador, con César Juárez. San Francisco, es tierra de cumbia. El Chiquirín, compadre. El Chiquirín, compadre. Brincando y galando. Para mi compadre, más el boy. Las piñas de piñas. El sonidito que me gusta. No te hagas una luna. No la pude hacer. La camivana. Puedo reconocer, primo, no la bendicuano. Chamarrita en el sabor. Hermosa bola. Llega Andy, Gaby, Mahoma y Kika. Llega Hermosa. Clarita y su amor Oscar. A Don Mixomor, Marianita. Marrales. Hasta el cielo. Bella Gaby, chica sensación. Enamorado, Joana. Y ojos, mandan más. Pan, 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 pan. Quispa. Amaneciendo. El sonidito. Del Ecuador. Crucito grisel, cibernético. Un inseparable chimenequil, pano, strontan, miar. La banda de Andario de San Juanes. Chica en rondelas. Chupacito. Antelino de la noche, chica cumbiambera. Mis hermanos te ven. Oírenos. La banda de San Juanito. Todos los locos. Gros. Lalo, chico. Beto. Vinga, vinga, huicho. Pequeño huichito. Pequeño Irving. Con bandasma. Negro Gaby. Triple S.K. Cabo Gaby. Pero Chale City. Sonido de los activos ya también presentes, como siempre. Ramses. Lelo. Se baila brincando y jalando como en el Ecuador. Carpinería del sabor, el man Davis. Manas sin nombre, Darío Cito, malhecho, niñote. Maldito Piojo, Johanna. Su amor, Gaby. Guanalaipas. Ay, Lelo. Mario, Mario, Junior. Chico Slain, Yagis. Muy viejo, malacopa. Gatito, malhechito, puta. Gaby, regálenle un fantasma. Fan, 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 fan. Fantasma. Qué bonitas luces. Toda la vida fantasma. Chamamos, drogos. Sogra, famina, González. Van a sin nombre. Grinch y maile, Villa, Cuique. Somos Rose. Viri, niñas, Quiles, San Machito. Chico, Chico, Banda, Colonia, Guasanta. Quimbo, Roslasiana. ¿Dónde le estamos a ser boy? Vuelve. El pequeño Malacopas. Baby, mini, babies. Pelucho, Negra, Víctor, Pimbó, Charly. Anda, inseparable. Se llama Amaneciendo. ¿Dónde? Como diría la connorrita donde nos agarre la noche. Descarriado de sabor. Hermano Lozano. Allá en la Volkswagen, gracias. Carroñero Roger Panna, la bella Rusia. Con Vladimir Putin. Con Nissan Breciso. Chicana de Cristal, mi seguidora número uno. Publicidad de las Gassel, Mecan Morelos. Pan, 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 pan. Bailongueras de colaza. Yarnitas sanas, borrachos, forever. Lucas Meli, mayasos, forever. Yarnitas sanas, borrachos, forever. Yarnitas sanas, borrachos, forever. Yarnitas sanas, borrachos, forever. Yarnitas sanas, borrachos, forever. Todos los guérmenes, don Lucasito. Janeles Villas, aquí ahora el baila. El mamazo machis. Chuno, quimipo, al diciano. Inseparable peluche, negra, sanicito. El barrio sonidero. Ya llegó el barrio sonidero. Conéctese. El monstruo y su madre estrella. Chindo su amor, carita. Y dos princesas que hay de Guadalupe. San Jerónimo, Almoloyana, Chuñanita. Tu hermano Guadalupe. Andaron a ser dos mil. De regreso a las andadas. Como en los viejos tiempos. Todos nuestros seguidores, gracias. Por los buenos deseos. Por las oraciones, gracias. Dino y Sonia. Belén. Toda la Bandocha. Zaragoza y Surgentes. Camila Candelario Fantasma. El taxi del sabor. La plaga más zodiana. Y ojos. Y oadas, chaparro. Bono andamazo. Pan, 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 pan. Pan, 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 pan. Chupón impresionantes. Del sabor. Chava más diciembre, pan, pan. Amor, amor, amor. Amaneciendo. Un éxito exclusivo de César Juárez. Memo King Morris Súbele, súbele Mañana nos pasan la factura de lo que se vuele Licenciado, no me drogues Caramba Bueno, llegaron los chamacos de la isla El famoso yurquercito, abuelo y su amor Vicky, Frost, Gato, Nopalitos Fer, Chacapi, Richard, Aaron Toda la vana de sin nombre Nenuco, Darío, Oso, Negro Y sus boliñitos, Socro 100% Panamaya del 82 Adriancito Adriancito Sacatlanes Sur 13, Iván Chavitos Killer Campirana, Licenciado Quiero mandar el saludo a la Sur 13 Iván, Sol, Chavitos Killer, Rodri El Taxi del Sabor, Chiquinín Chico Forever, Rodrigo Hoy me da bastante gusto encontrar Nuevas generaciones Las nuevas generaciones, los chavos De 12, 14, 15 años 17, 18 Que ya vienen caminando Y lo vamos a tener A la venta más al ratito Para Bailongos TV Que también nos acompaña Vámonos con un tema que me gusta La versión original La versión Que hiciéramos éxito Hace más de 25 años De regreso con D. César La amenaza mandaba Dinastía Burka Cazaca de Calderas Tanque y Prangui Vámonos a bailar Las palominas De maíz De maíz La versión original Para las villas San Juanes y Rodelas Mis hermanos Debe y aire yo De sacamarógrafo oficial La versión original Mami Tocayo Ya lo vimos Giovanni San Miguel Presentes El que come donde comen las estrellas Panamazo Para sin nombre Dinastía Aguilar Ménes Se son la isla Maldito Yermeno Chinaco Peluón Inseparable Tacha de la Magocha De amor Rosy Enchiliados del sabor Pau Pau Pequeña maíz Sofi Chimimaní Carpintería del sabor Chino Chapaco de la isla Jurgelsito Sabor Ale Gámaras Bailogos Debe Cericos Chicas de cristales De ser Discos Yeppi Chamangas sin corazón Johanna Lore Male Cindy Bote Ay Nelo Fátima Chavita 100% Manaba Sensación Selena Mi compadre Cristina Grisel Cibernético Esa banda Sin nombre Póngase a bailar Humo Huacho Nillos Kinder Chucky Nillos Twist Anda Roger Carroñeros De la Rusia Seguimos Haciendo Historia Inseparable Espeluchas De guerra Pachi Churro Hippie Motichato San Isidro Ahí está la chamaca De las zapatillas Y la doble S Ya te vi Ya llegó mi compadre Lardo Famosísimas locas Enano Enano Junior Gámez 2000 Desde Lomas De San Miguel Perigo Chino Surdo Yarumi Morano Y Quini Vegaron Desde el 96 Villa Losargo Y Universidad San Andauro Son Azul Chicos Forever Corazón Panamá Ahora es Producciones Cindy Gracias Si se la sabe el Cindy Toda la historia Paraguay Ruviquen Cris Chuchín Sandy Leslie Panamazo Pan 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 Todos los chamacos Gaben Rusos Escanos Tras que la lagrima Poli Poli cobra Combo Gloria Danae Se llama Las palominas De maíz El sabor El sabor El muroso Toda la vida Es desuscribible El sabor New York Todos los negros Ya se segan Chabajos Sin amor Vampiros Piranhas Malacas Chicharos Millonarios Cookie Manuel Bolillas Pequeña Pequeña Yair Cuerita Zona Sur Pequeña Ani La Habana Enantaño Quiero Nocachino Vanas Del voladero Chico Inseparable Chimernay Lulito Estrombo Chino Pelones Chuy Toda la banda De Tepeaca Gracia Invernales De Zamba Guau Caben Cus Ponchito Gorila Chete Zamor Miriam Pequeño De Satie Paraluz Con mucho Amor De Rodrigo Carrera San Marcos Estereo Congo Zoya Salsa Ni Coca Ni Mota Mítico La Mejor Mandota Galper Chipotes Angelito La Hermosa Yuyuy San Pablo Xochis Salsa Quiero mandar Saludos a Saúl Sátiro De Coronango A la Girafa Hoy no veo Que estés sudando Carnal El mejor Bailador De la zona De San Francisco Y hoy Me estás quedando Mal Jamás Se estás dando A querer Y a desear Para Daimian El Pollo Hasta el Gabacho Una inseparable Para la doble C La chamaca De las zapatillas En esta noche ¿Dónde andas Licenciado? Bueno Abandonados Plus Villarreal Panchito Chucho Chiquilín Pechuga Demo Arturo Changoleón Tus aigados En esta noche Voy a dedicar Ese tema A la banda A la banda De insurgentes De Zaragoza Que estoy seguro Ese tema Les trae Grandes recuerdos Cuando llegamos Por primera vez A toda esa zona ¿Dónde andas?